Mar en calma en una tarde te Y todo vuelve a ser como era entonces Vuelvo con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mi recuerdo yo vuelvo Y no quiero la fe Dime qué es lo que puedo hacer Y lo que puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Y lo que puedo tener En mi vida Me ha encontrado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Indecida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Volveremos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer Y lo que puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer Y lo que puedo tener En mi vida Que tú y yo sabemos Que no podemos vivir Y vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer Dime qué es lo que puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y comenzar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer Dime qué es lo que puedo tener Dímelo, dímelo En mi vida Dime, dímelo Dime qué es lo que puedo tener Dime qué es lo que puedo hacer Gracias.